Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria al Señor. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y tú, ¿y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí. E incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Es palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Las lecturas que hoy nos presenta la Iglesia, a un paso del comienzo de la Semana Santa, la Semana Máxima de Nuestra Fe, las dos lecturas presentan dos mujeres, la primera calumniada. La segunda no era calumniada, había sido sorprendida en adulterio, y según la ley, y ahí estaba una diferencia de interpretaciones, pero pensaba, muchos, que debía ser apedreada. En cambio, en la primera, es los jueces injustos, como la mujer no cedía a sus pretensiones, entonces fabricaron una causa con testigos falsos, y la condenaron. En ambas lecturas hemos elegido la versión más breve. Nos ofrece la Iglesia la posibilidad de tomar la versión más breve, pero podemos, en nuestras Biblias, leerla completa. En el primer caso, le habían fabricado la causa, aparece Daniel, este muchacho, que se anima a enfrentar a esos jueces y esa situación. Y con el elemento de bajo qué árbol la sorprendieron, logra demostrar que están mintiendo porque no se habían puesto de acuerdo en eso. En el segundo caso, la mujer es encontrada en adulterio y lo que quieren, los que se la traen, es que Jesús se pronuncie para tener un motivo más definitivo para condenarlo. Esta es la situación. Jesús se inclina, escribe en el piso, garabatea, podríamos decir. Algunos se ponen a hacer interpretaciones sobre qué estaría escribiendo en el piso. Era más bien, más que lo que escribía, crear un tiempo de reflexión, y cuando se endereza, les dice esta frase que es clave, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Esto es importante para primera enseñanza que nos podemos llevar. Cuántas veces acusamos a los demás, olvidando que nosotros somos culpables de muchas cosas, y pretendemos de los demás la conmiseración, la misericordia, que nosotros no tenemos con los demás. Pero además, no importaría, podríamos no tener ningún pecado. Igualmente, la misericordia es una virtud. Y un detalle, si uno recorriese ambas lecturas, se encuentra como la ancianidad es una ocasión peligrosa para el acostumbramiento a las cosas. Y entonces, dice que comenzando por los más ancianos, se fueron retirando de la presencia de Jesús. A medida que vamos viviendo, por ahí nos acostumbramos a cosas que al comienzo nos hubiesen resultado inaceptables. Y eso tenemos que tener cuidado. pero fundamentalmente lo que interesa es esto, la actitud de misericordia. También consigo mismo, ¿no? Porque esto es importante. Hemos de querernos como Dios nos quiere. Y hemos de ser sinceros como Dios es con nosotros. Por eso, en este tiempo de preparación final ya para entrar en la Semana Santa, le pedimos al Señor que nos dé la capacidad de ver nuestro real corazón, nuestras reales actitudes y la capacidad de comprender también los errores de los demás. Y esto le pedimos al Señor que lo vaya cultivando en nosotros. Gracias.